Muy buenas a todos mis queridos Saiyan chicos Aquí estamos después de la actualización De Hyde Brea que fue tremendamente Guapo chicos Y con la actualización de Hyde Brea que ha venido Ha venido una cosa muy simple, muy rápida Y que a lo mejor os gusta Vuelvo a abrir para su Eh, ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sé Durante todo el tiempo que pueda jugar bien Y el tiempo que vuelvo a intentar Pues hacer cosas y no me salgan, volver a cerrar No pasa nada, chicos Ha estado muy guay La actualización, muy, muy Guay, de hecho, tan guay Que os digo una cosa, hicimos un directo Lo pasamos genial Pues yo considero que lo pasamos genial, ¿verdad? O sea, todo el mundo que estuvo en el directo, que me ponga en comentarios Si se lo pasó bien en el directo Eh, nada Reventar el botón de like y lo que haré Será entrar a servidor privado Y en el servidor privado lo que haré será Pues Ver el evento de nuevo, ¿vale? Probablemente será el vídeo de mañana o algo de esto No lo sé, ¿vale? Por cierto, han quitado aquí ¿What? Han quitado a esta man Másimo y Vadimo por aquí con sus monigotes ¿Y los han quitado? No lo entiendo Pues bueno, chicos, lo que haré será Volver a grabar el evento Y os lo enseñaré bien Detallado, tal y cual Porque había zonas En las que venía el tornado Había zonas en las que había lava Luego viene una inundación entera Total Para quien no pudo verlo Lo voy a resubir, ¿vale? Y bueno, pues lo tendrá aquí para verlo y tal La verdad es que está bastante guapo Yo Ya dije en mi opinión Mirad Estas montañas de aquí no se verían Y están ¿Veis? Por ahí detrás Montañas Montañas, montañas Las hubiera decorado así Lo que pasa es que no sé Si eso a lo mejor afectaba el rendimiento Pero Es que el tema es que está muy guapo Pero hay que poner que rinda bien, obviamente A ver, ¿este hombre qué hace? ¿Este hombre qué hace? ¿Este hombre qué hace? Cuidado, ¿eh? Porque quiero el maletín Y este hombre a lo mejor No me va a permitir tener maletín Vale Mi puntería es flipante Vale Ahí estamos Y el maletín Y el maletín Y el maletín Aquí Vale chicos, pues si os mola Os voy a hacer eso O sea, lo pregunté en el directo Y me dijo todo el mundo que sí Así que voy a grabarlo En servidor privado Que se puede poner repetir Revento No sé si costará Robux o algo Pero que Hombre No cueste mucho Algo seguro que cuesta Pero espero que no mucho Y chicos, entre las cosas que pusieron Mira, es que hay aquí playita Con sombrillas Pusieron el océano ahí al final Y chicos, yo voy a ir Yo voy a ir A la montaña Esta de aquí Es que tío Está súper guapo A mí me ha molado mucho Creo que era esta la montaña Donde el faro Si no me equivoco A ver Creo que era No, estaba por aquí Vale, a ver Daba al océano Pues tiene que estar aquí Entonces, ¿no? A ver Por aquí O por allí Claro, claro, claro En esta parte no puede estar Porque eso es el lago Vale, está por aquí Chicos Es que es tremendo O sea, el mapa ahora es tremendo Es muy grande Uh, este lago no lo vimos, eh Mira, mira, mira Otra fogata de polis Aquí Y esto no lo vimos, eh Está súper guay, chicos De verdad que está súper guapo Vale Tiene que estar ¿Dónde está, tío? La montaña Aquí, chicos Aquí, 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 aquí Mirad que guapada, eh, chicos Lo que vais a ver ahora Que no lo haya visto Es tremendo Mirad Mirad que cosa tan guay Mirad Mirad que barco Mirad que barco, chicos Perfecto Mirad que barco, chicos Que vamos a comprar Por un millón O sea, flipante El barco pirata, eh Mira, voy a comprarlo ya Voy a comprarlo ya, tío Porque Me quedo con tres millones Y, chicos Arr, marinero ¿Ahora qué? Ahora somos piratas, chaval El piratacazo Ha venido Para quedarse Qué guapo, eh, tío El barco pirata Está tremendo Está tremendo el barco pirata Lo que pasa es que No sé realmente Para qué Va a servir Es decir El uso real del barco No sé para qué va a ser realmente Porque si os digo la verdad Eh... ¿Qué vais? Por el mar así Pin, pam, pin, pam Y podéis entrar dentro Es que no sé No sé para qué va a servir O sea, el pedazo de barco pirata Flipadlo, eh O sea, flipadlo Mirad, mirad, mirad Mirad Es que mirad el barquito Cómo mola, tío Es que está tremendo Y se hace de noche, chicos Y se nos hizo de noche Madre mía Es tremendo, chicos O sea No sé A mí me ha gustado mucho la actualización Está muy guapo el mapa Está muy guapo todo Pero al barco Hay que meterle una función, eh Hay que meterle una función Porque no sé bien, bien Qué función va a tener esto Porque venir por el mar A hacer esto Molaría, no sé Poder ir a... No sé, no sé Algo, algo Que haga algo Por cierto, me puedo meter Así con el barco para adentro Ay... No me puedo meter No me puedo meter Titi, 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 titi Vale, que se te queda Se quedaba atascado, eh En fin Epa Gira A ver Barco Bueno Se queda un poco atascado Es un poco lioso Y... No sé Pero mola mucho Míralo el barco Eh... Todo guay, tío En fin Vamos a spawnear el vehículo Y vamos a empezar a robar algo Porque, claro Ya mañana Cuando suba el vídeo O cuando toque subirlo Del tema de El evento de nuevo Todo bien hecho Pues... Ya veremos todo Todo, todo, todo Mira la ciudad Qué guay se ve Vale Y el juego acaba de... What? Vale Yo no sé si serán errores de carga Pegado de lo que sea Pero... Acaba de pegarme Una parada El propio juego Que flipáis Vale Pues no lo sé Eh... A ver Joyería No está disponible No está disponible Y... ¿Dónde está... La central? No hay nada disponible hoy Hoy no hay nada disponible, tío Sigue siendo, ¿no? Que cuando hay humo se puede No habrán cambiado nada Eso espero Vale, 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 vale Es cuando hay humo Pues... Vamos a robar alguna otra cosa No sé Vamos a coger... Madre mía, chaval A ver Vamos a coger esto ¡Oh! ¡Eh! ¡El tren! ¡El tren! ¿Qué tren es? ¿El de la noche? ¿El del día? ¿Qué tren es este? ¿Qué tren viene, tío? ¿What? Hay un helicóptero de poli Vale, 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 vale Ya vemos qué tren es Cuidado, eh Que el poli este... A lo mejor hay algo que hacer Con la pelota esa Con el balón ese de playa Pero yo no lo sé de momento Vale, a ver Venimos Tienes nieve, tren ¿Vienes nevado? ¿Hola? ¿Por qué viene nevado el tren? ¿O lo de arriba es así? Ah, no, nevado no Lo de arriba Será blanco lo de arriba Hola, mira, mira Cuántos maletines Guau Esto sí que... Guau Eso sí que se le llama robar rápido, ¿no? Oh, oh Chicos, la poli está ahí Chicos, me pillaron la poli A ver, ¿puedo spawner el coche ya? Vale, 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 vale Puedo A ver, ¿dónde estoy? Ahora mismo estoy perdido Vale, aquí a la derecha Vale, perfecto Es que al ser distinta la ciudad Al ser... Estar tuneado más en 3D y todo Buf Buf, cuesta, eh Un poco Vale, vengo por aquí Vale Pop Y primera entrada limpia Después de la actualización Guau Y locazo Y eso que... Bueno, es un detalle, eh Ya está La primera vez que vuelvo a entrar aquí Eh, está esto también remodelado, ¿no? Más clarito Tal No sé Aquí las rejas estas Que creo que antes no estaban Aquí también hay rejas entre los barrotes ¿Veis? Vale No sé Hay cosas, hay cosas Hay detalles Como lo de que este coche Sigue dando volteretas Está guapísimo, tío El coche este Pero pego unas volteretas y unos sustos Vale, a ver Spawnea Perfecto Vamos a intentar robar algo más Sinceramente Me gusta Me gusta Simplemente hay que acostumbrarse un poco Hay que hacerse un poco A lo que viene siendo el tema de La nueva ciudad Y toda la historia Pero mola un montón Mirad Realmente es lo mismo Realmente es lo mismo Pero... No sé No sé Tiene un toque distinto Que le hacía falta Un toque Un toque de... Un aire fresco ¿Esto qué es? El edificio este Aquí está el poli Este es el poli No sé Es que no sé qué hacer poli No sé si hay algún reto con la pelota Decídmelo por comentarios Si hay algún reto con la pelota No quiero tampoco fastidiarle yo nada Toma No, no me vas a pillar, policía No me vas a pillar, policía Lo siento mucho, pero no Otro, otro, otro Vale 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 No me vas a pillar ¿Qué dices, loco? ¿Otro poli, tío? ¿Cuántos polis vais a venir? ¿Pero cuántos polis vais a venir? Yo me piro, yo me piro, chaval Un momento, ¿cuántos polis hay? Uy, chaval, pues no hay policías ni nada A ver ¿Puedo robar yo por aquí? No sé, tío ¿La gasolinera? ¿Dónde estaba la gasolinera? Aquí A ver si aquí sí que me dejan La leche estaba bajando A ver si la joyería se podía Y cuatro o cinco polis ahí juntos Vale, me vengo para acá Vamos a robar esto, chicos Fuf Es raro un poco ahora entrar al Jailbreak y todo esto Es un poco... Hay que hacerse Vale, hay que hacerse 1800, ya me lo ha dado Digo, ¿me lo da o no me lo da? Ay, epa Uy, va Joder, macho Las cosas que pasan aquí ahora Hay que hacerse un poco, ¿vale? A las cosas Pero bueno La joyería está lista para robar Me cago en la leche ahora Pues ahora no quiero Ahora me voy a quedar aquí viendo la ciudad Como llueve Así que nada, chicos Yo me voy a despedir por aquí, ¿vale? Reventar el botón de like Y nos vemos en el siguiente videíto Si os ha gustado Y preparaos para ver el evento bien visto Chaito Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro, espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro, Super Saiyan Goku es el mejor